Este año, como tú decías, está muy bien cargadito, pero bueno, no hay nada mejor que una buena preparación. Yo creo que eso es muy importante y me daría el paso a empezar muy bien a partir de las primeras competencias ahora en el invierno, que por lo que tenemos es lo que principal está mucho antes del centroamericano. Y yo creo que eso sería una de las mejores cosas, irme midiendo en la competencia bajo techo de cómo estoy y cómo puedo afrontar las otras competencias venideras. Este 2023 empieza para mí con primero la primera competencia bajo techo, que sería en Carrujo. La otra sería, esa competencia es importante porque sería como parecido una liga del diamante y es importante abrir bien, por lo menos tengo en eso, salir con una buena marca de esa competencia ya que en el entrenamiento hemos ido mejorando. Son cuatro competencias en las cuales pienso mejorar mi marca que tenía en la gira pasada del invierno, que es 1447, pienso mejorar las máximas y vamos a ver cómo sale. Yo tengo fe en mí y que todo va a salir bien. El mes de diciembre ha estado muy, muy, muy cargado, la verdad. Ha sido más fuerte de toda mi vida, la preparación en vista, las competencias fuertes que vienen, que es en este año 2023, nos hemos preparado bastante bien y la competencia más fuerte que tenemos son el centroamericano y el panamericano porque muchas muchachas en el centroamericano van a ir buscando marcas para ir al mundial en Budapest y yo creo que es una competencia bien fuerte ya que el centroamericano como ya sería en la última competencia para cerrar el repechaje para la muchacha que le ha dado el pase para ir al mundial y sería una competencia bien fuerte. Bueno y el mundial que sin duda es un reto bien grande.